Muy buenas noches, Estadio Nacional. Somos Cementerio Inocentes y es un placer, un honor abrir a la banda hermosa por la que ustedes han venido aquí. Un aplauso hermoso que ya vienen ellos. Hoy quise ser yo del doctor, mañana soy el recetado y es que me aburro rápido, siento que estoy acorralado que es un problema de generación, el de andar recetado y antes se acabe esta canción, seguro vas para otro lado. Mi corazón y vas tan rápido que si te mando un otro no, igual se va a acabar. Va a estar rápido y así entiendo en relación. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? ¿Quién se fue? Seguramente te quitaron lo que en las manos antes tenías. Todo se acabó Todo se hunde, luego fluye, se repite y luego se rusa. Y tú sigue adelante, yo sigo adelante. Antes fui rutina y ahora soy utopía. Tú sigue adelante, yo sigo la media. Y antes fui rutina y ahora soy utopía. Tú sigue adelante, yo sigo la media. Yo sigo la media. Yo sigo la media. Pero tú sigue adelante, yo sigo la media. Yo sigo la media. ¡Palmas arriba del estado nacional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!